Trabajadores, muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. La conciencia de los trabajadores es lo único que es el mundo y el mundo para la patria. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan al levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.